Bueno amigos, hoy vamos a ver un tutorial de Photoshop muy bueno Estamos en Photoshop, abrimos archivo Tabuznabo Sin título Yo le pondré Andy Warhol Tenemos a medida, anchura, altura, resolución Todo, ok Listo Y aquí tenemos abierta el este, vamos a abrir Una carpeta Perdón Un archivo que tenemos Previamente Cortado Lo siento, me equivoqué de archivo Un archivo que tenemos previamente encontrado Yo le llamaré Andy Warhol Lo tengo acá Perfecto Vamos a Donde está nuestra imagen Iremos a Primero Lo desbloquearemos Le daremos Original Ok Y Y Lleamos a Imagen Lo siento Vamos a Imagen Ajustes Todas nuestras, no, perdón Perdón Curvas Y nos saldrá Y nos saldrá Una 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 imagen así Buscaremos una Iluminación buena Le damos ok Regresamos a Regresamos a Imagen Ajustes Umbral Si vamos moviendo el umbral a la derecha o a la izquierda Veremos como Cambiará Un poco la Texture Buscaremos un umbral perfecto Y yo lo dejaré aquí En 75 72 Perdón Damos ok Y Damos Creamos una capa nueva Perdón Coloreamos el color que queramos Y en este caso usaré un morado Colorearemos todo lo blanco Tratando de que no llegue al pelo Yo lo estoy haciendo un poco rápido Para que Por el tiempo Y aquí tenemos coloreado Vamos al original Y Lo siento Perdón Creamos una capa nueva Aquí en este botoncito Acá Crear capa nueva Y colorearemos De otro color diferente Hace uno azul Modo de opción de capas Lo ponemos Multiplicar Y pintamos toda la capa La nueva Todo lo que estamos pintando Todo lo blanco Ok Obviamente Esto lo harán Como escargan ustedes Para que les salga bien Ok Ya que tenemos acá Vamos a A esta parte Donde están las guías Buscaremos Esta pieza acá Termina en 16 y medio Buscaremos Un 7 Aproximadamente Que esté a la mitad A la mitad Y buscaremos Una acá Que también Este aproximadamente A la mitad Le damos Original Perdón Control E Control E No Para juntar Todas las capas Regresamos acá Echamos Control Perdón Releccionamos Este Le damos Control C Perdón Archivo Ya lo perdí Es en imagen Cortar Color pixel Superior izquierdo Vamos a pegar Le damos pegar No sé por qué No me lo abre Transformación Transformación Libre Perdón Ya la encontré Vamos a otra Capa nueva No le damos Enter Vamos a sacar Una capa nueva No le damos Control V Que es para pegar Transformación Libre Transformación Libre Vamos a sacar Le damos Control U Saturación Control U No me abre Ok Le damos De esta otra Forma Así Ya sé por qué Vamos Enter Entonces le damos Control U Tono y Saturación Buscamos un tono Y una saturación El que queramos El que gusten De nuevo Control V Control T La transformación libre Enter Tono y Saturación Y buscan un tono Que les guste De nuevo Control T No perdón Enter Control V Control T Para la transformación Libre Más bien Acá Para mantener Un color Bien Enter De nuevo Control U Para saturación Enter De nuevo Control U Para la saturación Buscamos Toda la saturación De nuevo El que quieran Vamos Ok De nuevo Vamos acá La capa 4 Vamos Control E Control E Control E Control E Hasta que queden Todas las capas Unidas Y le damos Control U Para el tono de saturación Le damos Enter a todo Le damos Control U Para el tono de saturación Y vamos jugando Un poco Con los colores Los colores que quieran La saturación La luminosidad Van jugando Es importante Que no le den click En esta casilla Que dice colorear Porque si lo hacen Colorear a todo Como ya lo vieron Ok Entonces jugamos Con colores Le damos ok Y listo Una Imagen Andy Warhol Espero les haya gustado Gracias 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 Gracias